Reporte 100 ¿Qué es lo que ha pasado en el ITH? En la institución pues empieza a inmiscuir las cuestiones políticas, cosa que no lo aceptamos, no lo aceptamos, se están tomando algunas decisiones radicales donde por ejemplo el director quita auditorías, quita las certificaciones de las carreras, entonces sentimos que estamos navegando en un barco sin rumbo, estamos padeciendo la institución desde lo más básico, papel de baño, jabón, cañones, la institución se encuentra en un franco deterioro, las aulas. La sociedad en todos los espacios abandonados, la alberca, para donde volteemos estamos verdaderamente preocupados ante esa situación. Se ha venido dando una serie de situaciones como una reducción de la matrícula de grupos, muy poca promoción de las carreras. Yo creo que es interés de todos porque el tecnológico Hermosillo es una institución de gran prestigio que se merece funcionar bien. Sí, director, ¿qué tiene que decir a esto que manifiesta Benjamín Hernández? Sí, mira Juan Carlos, tuve a bien compartirte ahí un informe de resultados, este informe de resultados se llevaron a cabo en diciembre del 2023, y ahí muestro todos los avances que hemos tenido de lo que está comentando aquí el maestro. Bueno, quiero decirte que nosotros traemos un proyecto muy definido que se llama Educación de Calidad Formativa y Pertinente para la Vida. Y cuando hablo de calidad, hablo de la cobertura, que ahorita él menciona ahí la matrícula. Hablo de la equidad, de la eficiencia terminal, de la productividad y competitividad académica. Algo muy importante en una institución es que tengamos maestras, maestros y personal de apoyo, que tengamos una competitividad de tal manera que podamos darle el mejor conocimiento a nuestros jóvenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablo de formativa, Juan Carlos, me refiero al desarrollo humano sustentable, a las actitudes, a las competencias para la vida, a los valores, a la ética, al respeto del bien común y del medio ambiente, pero también al acceso a la cultura, al deporte y las actividades cívicas. Fíjate, ahorita, precisamente estamos muy orgullosos de nuestra banda de guerra y de escoltas, que nos representaron en el evento nacional en Campeche, que nos llena de mucho orgullo. Bueno, esos son resultados, Juan Carlos. También quiero decirte que es pertinente porque estamos impulsando la investigación en ciencia y tecnología, la innovación, la creatividad, el emprendimiento y además otros idiomas. Ahorita tenemos el inglés, el francés y el alemán. Quiero comentarte que cuando él habla sobre las acreditaciones, ahorita estamos de 254 tecnológicos, 127 quedamos dentro del proceso de acreditación. De tal manera que estamos en espera solamente de la retroalimentación de un autodiagnóstico que ya enviamos. O sea, que sí es un proyecto que lo estamos atendiendo. Así mismo, también yo escucho por ahí que comenta la alberca. Pues la alberca es la temporada. Es la temporada. Ahorita estamos en un proceso de mantenimiento. Precisamente para que ya por ahí a finales de marzo, abril, la podamos tener funcionando. Y le hemos hecho algunas mejoras en la alberca, el pintado del exterior y también le cambiamos los pisos a la regadera, etcétera, etcétera. Y sobre todo cuando él relaciona hacia la matrícula, quiero compartirte, Juan Carlos, que cuando un servidor llegó aquí, había 4200 estudiantes. Y ahorita ya andamos en 5212. ¿Qué significa? La verdad que no hemos descuidado en lo más mínimo, porque es un objetivo primordial y un servidor ampliar la cobertura. Por ello, ahorita te quiero compartir a estas fechas, que todavía falta hasta el 19 de mayo, ya tenemos 1400 jóvenes que han solicitado fichas. Generalmente, nosotros captamos alrededor de 1800, 1900 fichas para 1500, que es el espacio que tenemos para recibirlos con mucho gusto. Y con relación a lo que se relaciona sobre la promoción de las carreras, pues prácticamente, como te digo, el ITH tiene un prestigio. Y ese prestigio lo ha ganado a pulso nuestros jóvenes estudiantes, nuestros maestros, pero sobre todo, Juan Carlos, el posicionamiento que nos han dado nuestros egresados. Yo quiero decirte algo, el 85% de nuestros egresados encuentran trabajo al primer año. Y de ese 85%, el 45% están trabajando en su perfil de la carrera que estudian. Yo, la verdad, me da un poco de tristeza que haya gente que quiera desprestigiar al ITH cuando realmente es una institución que, a nivel no-oeste y a nivel nacional, ha dado excelentes resultados. Nada más te quiero compartir algunos para que, si esos no son resultados, bueno, yo no sé qué será. Te voy a compartir. De 254 tecnológicos, el ITH está entre los primeros 5 tecnológicos que mejoras ha tenido en la titulación. El 99.69% de nuestros egresados salen con título y se da la profesional. Es un esfuerzo tremendo que está haciendo tanto nuestros maestros, nuestro personal en titulación para que estos jóvenes salgan con su título y su cédula. No sé si tú recuerdas, aunque al menos a mí un servidor tardó dos años para que me dieran mis títulos y mis cédulas. Y así mismo yo te puedo ir mencionando también algo en el ámbito del deporte. Por primera vez en la historia de 48 años que tenemos, tuvimos 92 jóvenes representándonos en el evento nacional deportivo. Y de 254 tecnológicos, somos el tercer lugar a nivel nacional en el ámbito del deporte. Creo que estamos trabajando de manera integral. Yo invito al maestro, lo invito, tiene las puertas abiertas porque él no se ha acercado con un servidor. Lo invito de cuando quiera, vamos a dialogar. Hay que conjuntar esfuerzos, Juan Carlos. Estamos queriendo hacer válido nuestro lema en el esfuerzo común, la grandeza de todos. Y yo te voy a decir una cosa, yo trabajo en equipo con la delegación sindical porque yo soy una persona convencida que debemos de trabajar conjuntando esfuerzos para conseguir los objetivos. No podemos trabajar de manera separada. También hace mucha alusión a las convocatorias. La verdad es que hasta risa la verdad cuando habla de las convocatorias porque la convocatoria surge de una gestión de un servidor de plazas que tenían cinco años que ni siquiera sabían dónde estaban esas plazas. Yo me di la tarea a gestionar. Logramos con éxito. Y llegamos y las publicamos. Te voy a decir el procedimiento, cómo se publica una convocatoria. Tenemos que tener un acuerdo el sindicato y nosotros, dirección. Una vez que tengamos ese acuerdo, se manda la publicación de la convocatoria. Todavía tenemos otro filtro en TQNM. La revisan, nos hacen observaciones y se publica. Después de eso, Juan Carlos, hay una comisión dictaminadora que está conformada por dos representantes del sindicato. Dos representantes de la dirección y uno de TQNM, que ellos son los que se encargan de analizar, evaluar y dictaminar los expedientes de la gente que participa. Entonces, la verdad que todo está pegado a normatividad y acuerdos que tiene la minuta CERCEL. Sí, dijo el profesor Benjamín Hernández que el secretario del sindicato, el líder sindical, ganó uno de estos concursos y obtuvo una de las mejores plazas que tiene el ITH, justamente cuando llegó a la dirigente sindical, que era un maestro que tenía cierta carga académica y que ahora ya es maestro de tiempo completo. ¿Es correcto este dato? Sí, es correcto. Mira, el maestro participó en una convocatoria de ciencias básicas. En esa convocatoria de ciencias básicas, a todos los maestros se les piden los requisitos. Estoy hablando, por ejemplo, de la memoria y experiencia profesional, del grado obtenido, de las publicaciones realizadas, de las investigaciones dirigidas y realizadas. Y todos, todos participaron en el mismo esquema. Ahora, ¿qué pasa con este maestro? Que al final, al final, el criterio de desempate es la antigüedad. El maestro tenía 23 años buscando una oportunidad, así como hay muchos maestros que tienen 20 años. Pero quiero decirte, Juan Carlos, ¿qué culpa tengo yo que él tenga todos los requisitos y que la comisión dictaminadora, al momento de evaluarlo diga, ¿sabes qué? En función de todos los requisitos normativos, la persona ganadora de esta convocatoria es el maestro que dices ahí. Sí. Otra situación que señala Benjamín Hernández, que falta papel en los baños, que no hay cañones, que no hay insumos básicos para laboratorios. ¿Esto es correcto? Mira, te voy a comentar. Por ejemplo, a mi llegada, no quiero justificarme en todo. Yo considero que debemos de tener una comunicación y no la hemos tenido. A mi llegada, encontré en condiciones muy precarias la institución, en todos los aspectos. Y en el informe, ahí te mando el antes y el después. Lo primero que yo me encontré en los laboratorios, principalmente en el sistema, que no había computadoras. Es correcto. Y hasta la fecha, Juan Carlos, llevamos alrededor de 200 computadoras, en el cual ya tanto el laboratorio de sistemas, económico-administrativo, mecatrónica, en estos días equipamos eléctrica y electrónica. La verdad es que ha entrado equipo, ha entrado equipamiento. Con relación al papel del baño, estamos haciendo un esfuerzo coordinadamente con la sociedad de alumnos, porque nos hemos encontrado con un problema. Ponemos el papel y el jabón y a la hora o a las dos horas ya no hay. Quién sabe qué estará pasando, ¿no? Entonces, vamos a tratar de establecer un mecanismo para que no se puedan estar llevando el papel o gastándolo de manera ineficiente. Yo considero que sí estamos haciendo el esfuerzo para que los baños estén limpios, en primer lugar, porque ya les dimos un mantenimiento. Y en segundo lugar, pues que tengan los insumos más importantes, como lo menciona ahí, que es el papel y el baño. Con mucho gusto lo vamos a hacer. El presupuesto del ITH, ¿cuál es? ¿De cuánto es, Rogelio Noriega Vargas? Este, por ejemplo, 2024. Mira, qué buena pregunta, porque a veces piensan que nos llega presupuesto el Estado y no nos llega a nosotros. ¿Cederal? Nosotros, el único presupuesto que tenemos, Juan Carlos, es la captación de ingresos propios, que son alrededor de, ahí viene, en el informe, ahí viene, alrededor de 41 millones al año. De esos 41 millones al año, pues yo describo ahí prácticamente cuáles son los egresos. Y muchos, la mayor parte de los egresos, Juan Carlos, se nos van por los pagos de los honorarios. Entonces, ahí yo quisiera que en el informe lo analizaran, porque yo creo que es lo que más quiero transparentar. Que vean las cuentas claras, para que no haya ninguna duda. Por ejemplo, el 2023 pagamos honorarios a docentes y personal administrativo casi 15 millones de pesos, ¿no? Sí. Un poquito más de 15 millones. Y tenemos ahí el desglose en los materiales de suministro, los servicios de limpieza y vigilancia, que realmente, tú sabes bien, que un servicio de limpieza, pues es caro. Y también los de vigilancia, lo tenemos que pagar, que es, al año pagamos 6 millones 440. El mantenimiento de inmuebles, pues también 2 millones. Y gastos relacionados con actividades culturales y deportivas. Juan Carlos, imagínate nada más mandar 92 jóvenes al estado de Durango, en dos camiones, con todos los gastos pagados por la institución, desde hospedaje, alimentación, traslados, viáticos. La verdad, la verdad, este, es triste, pero lo único con lo que nos mantenemos nosotros es con lo que captamos de ingresos propios. ¿Y qué es lo que captamos de ingresos propios? Lo que les cobramos al semestre a los jóvenes. Próximadamente 3.200, 3.300 pesos semestrales. Pero aparte, tiene un presupuesto de la federación, me imagino, porque no creo que con 41 millones pueda sostenerse la institución. No, pues yo te puedo comprobar, te puedo comprobar que el único presupuesto que tenemos de la federación es el pago de la nómina. La nómina nada más. Nada más la nómina. ¿La federación no les da para mantenimiento de edificios, para mantenimiento de equipo, para compra de equipo? Mira, a veces hacemos gestiones de proyectos menores, se le llama, que es a través del gasto directo, y nos llegan 26.000 pesos, nos llegan 80.000 pesos, son cantidades muy módicas, buenas, independientemente porque atendemos, por ejemplo, una instalación eléctrica, lo que tú quieras, sí nos llega, pero es muy poco el presupuesto que tenemos de gastos federales. Claro. Prácticamente sobrevivimos con puro gasto operativo de captación de ingresos propios. Sí, Rogelio, quienes quieran consultar este informe, ¿dónde se puede encontrar? Mira, está en la página del ITH y está en redes sociales, y te lo digo, yo quiero conjuntar esfuerzos, yo quisiera que el maestro tuviera la oportunidad de acercarse conmigo. No ha venido, no ha estado conmigo. Y poder hacer alianzas, porque aquí, Juan Carlos, la verdad que el prestigio del ITH no lo vamos a dejar caer, nada más porque sí, yo quiero que quien tenga una inquietud que se sume y tiene las puertas abiertas aquí con un servidor. Muy bien. Director del ITH, Rogelio Noriega Vargas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, un saludo, excelente programa. Gracias. Hasta pronto. Ya tiene usted la versión, la réplica de Rogelio Noriega Vargas, director del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Reporte 100.